Aquí estoy, lista para el ruedo. Al menos tú me entiendes, caballo. Oh, Rubí, necesitas un corcel. Siempre he querido correr como un caballo. ¡Arriba! ¿Cómo la estás pasando, Rubí? ¿Ahora te sientes como un vaquero? Sí, creo que me gusta esto. Oigan, lamento ser el que les arruine esto, pero... ni siquiera tenemos un mapa. Creo que nos perderemos. Yo estaba perdida. Por eso vine hasta aquí. Para encontrarme a mí misma. Callejón sin salida. A esto me refería. ¿Qué hay detrás de este arbusto? No lo sé. Zafiro no está aquí para decirme lo que es. Es mi oportunidad de descubrirlo yo misma. ¡Oh, Rubí! ¡Rubí! ¡Wow! No sabía que este barranco estaba aquí. Casi me caigo ahí dentro. Y fue mi decisión. ¡Hija! ¡Independencia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Bii! ¡Ih! ¡Ja, ja, ja! Yo solo quería ayudarlas a ser la mujer gigante. ¡Mujer gigante! Yo solo quería ser el primero en ver la mujer gigante. Hasta les gustaría estar unitas. Y si no, no es para siempre. Pero si fuera yo, sí quisiera ser mujer gigante. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!